El pasado sábado 17 y domingo 18 estuvo en Barranca Bermeja realizando concentración en la selección santandereana de Tecondo. Aquí en Barranca Bermeja con la selección reunida en concentración, con fines de ir a participar en el OPE Santander. Vamos con todo el equipo, a dejar el nombre del departamento en alto y bueno, esperamos. La concentración se realizó con el fin de preparar a los deportistas a lo que serán los últimos clasificatorios a los Juegos Deportivos Nacionales y al Nacional Open de Santander que tendrá lugar en Bucaramanga del 21 al 25 de septiembre. Estamos concentrados en Barranca Bermeja entrenando para prepararnos para el Open de Santander, los esperamos. En total fueron 35 los deportistas que realizaron esta concentración con la orientación de los entrenadores Yesid Ortega y Wilmer García.